Cumbia con sabor Cormenta Latina Desde el estado de Hidalgo Y volvemos con más sabor Beñano bonito Sonido de Hidalgo Baila lo bonito Y otra vez contigo Y echa el sabor Mierda el sabor Y el ritmo sabroso Y otra vez Mierda el sabor Desde el estado Hidalgo Y volvemos con más sabor Baila lo bonito Revilla Records La marca de los éxitos